Si hay algo que amo de mi celu es que puedo compartir pantalla muy fácil. Mira, te muestro. Primero, baja la barra de notificaciones. Pasa este iconito de Smart View y te van a aparecer los dispositivos disponibles. Lo elegís y listo, ves la pantalla de tu celu en la tele. ¿Viste qué fácil? Smart View